31.5, seguido por un 24.5, luego un 22.5, ahí estuvieron muy parejos. El 11.5 y el que se va, el que se va, se va, si estoy correcta, con el 10% de los votos, perdón, tenemos el 31 como grande, pero en realidad es que el que se va, se va porque tuvo el 10% de los votos, porque los votos ahora son positivos, y el que el que el voto recibió es que hoy se va. Y señores, Tony, Laura, Servoni, Nacho, esta noche cuatro de ustedes celebrarán su regreso a la casa y se convertirán en finalistas de la casa de los famosos. En cambio, uno de ustedes será el último eliminado o eliminada y deberá abandonar esta aventura. El público ya tomó una decisión y en este sobre tengo el resultado final. Atención, voy a comenzar dando el nombre del primero de ustedes que se convierte en finalista por decisión del público. ¿Tengo claro? Sí. ¿Ok? Esa persona podrá volver con sus compañeros. Quien se consagra como finalista esta noche Eres tú, Tony. Eres tú. ¿Tengo que hacer eso, Tony? No. 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 Sí. Vamos a continuar dando el nombre. No me digas que más. Esta noche, quien también se consagra como finalista Eres tú. Eres tú, Nacho. Eres tú, Nacho.